What's up man, hey yo, what's up What's going on ya, I'm sick of time to fire Otra vez en el derby, gol de Rakitic 1-0 al Madrid A los 26 gol que asiste Sergi, Florentino que va a echar a Solari Otra vez en el derby, el Barça le gana en casa del Madrid Ramos golpea en la cara a Leo Messi, Florentino que va a echar a Solari El Barça, que en Real Madrid siempre lo golea El Bernabéu Camp Nou, fuera de la liga es que ahora ni la Champions League le queda Que vuelva Ronaldo El Barça, que en Real Madrid siempre lo golea El Bernabéu Camp Nou, fuera de la liga por un golpe Ramos y Messi pelea Vinicius pa' cuando El Bernabéu lo pita a Gareth Bale Y hoy acá se mira una le sale Que ganas de dan-dan-dan de comprar Neymar y traer a Cita Ahora Barcelona es el rey de los clásicos Vinicius no paso porque pique todo el estilo Aunque esta Luka Modri no me pone na' un titi El 4 te la pica pa' ganar a la bola de Rakitic Solete eliminado de la copa del rey A 12 puntos el día Solari que va a hacer El Barça, que en Real Madrid siempre lo golea El Bernabéu Camp Nou, fuera de la liga es que ahora ni la Champions League le queda Que vuelva Ronaldo El Barça, que en Real Madrid siempre lo golea El Bernabéu Camp Nou, fuera de la liga por un golpe Ramos y Messi pelea Vinicius pa' cuando Desde que la frega, la falla a Benzema Reguilón intenta y la pega de la fada y la baila Hoy por fin es que el clásico juega A Valverde sí porque a Mariano no lo estrena A Reguilón no juega penalti por Mauriño es otra Solari Porque a Vinicius no gole sale Oh dale dale El Barça, que en Real Madrid siempre lo golea El Bernabéu Camp Nou, fuera de la liga es que ahora ni la Champions League le queda Que vuelva Ronaldo El Barça, que en Real Madrid siempre lo golea El Bernabéu Camp Nou, fuera de la liga por un golpe Ramos y Messi pelea Vinicius pa' cuando ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que la parodia les haya gustado mucho Yo no también, porque bueno El PSG se nos fue eliminado, pero No me quería ir de este video sin antes mandar Unos saludos para Sebasta, Eduardo Pro, Luis Anthony Y para un suscriptor que siempre está ahí apoyando los videos a full Mateo Pérez Gracias por el apoyo bro y conmigo será Hasta la próxima